La Municipalidad de San Vicente, con motivo de mejorar la calidad del servicio en el retiro de los residuos domiciliarios, la congestión vial y la contaminación por malos olores que se generan con la acumulación de basura en lugares de gran afluencia de público, ha considerado implementar un nuevo horario nocturno de recolección de basura para el sector centro comercial de la comuna, con el fin de aminorar la circulación de camiones pesados en horario matutino, generar una mayor movilidad en la zona y mejorar la calidad del aire para todos quienes transitan por el centro de la ciudad. Bueno, en primer lugar invitar a la comunidad que se sume a esta modificación que nos ha mandatado nuestro alcalde, don Jaime González, en función de optimizar y mejorar el retiro de basura domiciliaria que se hace obviamente en el casco urbano. Por tanto, la comunidad también se sume a este esfuerzo que estamos haciendo como municipio de hacer un cambio de la logística en el retiro de basura. A partir del lunes 10 de abril, a las 20 horas, se va a hacer este retiro de basura. Y obviamente lo que queremos a través de esta medida es optimizar, mejorar, disminuir específicamente los tacos asociados en el retiro que se hacía en el horario antiguo. Y nada, que la gente que tiene que sacar su basura lo haga una hora antes de este horario definido y que además está consensuado con la Cámara de Comercio, que es un poco lo que nos ha mandatado nuestro alcalde de socializar esto con las organizaciones, con quienes están organizados y precisamente están directamente involucrados por el sector a intervenir. Así que nada, los invitamos a partir del lunes 10 de abril a que se sumen a esta campaña de mejorar este servicio que es tan importante para mantener una comuna limpia. Cuando manifiesto que hay diferentes medidas, medidas complementarias, precisamente el alcalde hace por lo menos tres semanas atrás en consejo sometió a votación del consejo, valga la redundancia, una modificación presupuestaria en la cual nos va a permitir adquirir dos camiones nuevos que van a, obviamente nos va a dar un salto cualitativo y mejorar obviamente la calidad del servicio asociado al retiro de basura. Nosotros sabemos de que la flota de camiones que actualmente tenemos data de bastantes años, por lo tanto es importante hacer una renovación. Recomendamos a los vecinos, vecinas y locatarios utilizar bolsas y receptáculos que permitan mantener los residuos de forma segura antes de su retiro. Como límites tenemos por un lado hacia el sur Horacio Aránguiz, por el lado oriente Diego Portales, por el lado norte tenemos Avenida Central, luego 21 de mayo y de ahí volvemos a Avenida España hasta O'Higgins. Desde ahí seguimos solo por Germán Risco en la avenida principal hasta el tope de Callejón. Entonces todo este núcleo urbano es el que se retira actualmente todos los días en la mañana. Ese es el que se cambia a la noche. Como para que hagan un poco la comparación, hoy en día se retira todos los días en la zona centro desde las 8 de la mañana hasta como las 12 del día. Nosotros la idea es retirar desde las 8 de la noche hasta tipo 11 de la noche, no debería ser más que eso porque hoy en día el problema que tenemos que nos demoramos mucho en la mañana es por la congestión vehicular y por el flujo peatonal. Entonces la idea es como en la noche ya no tenemos ese flujo, el retiro de basura debería ser en un menor tiempo, que nosotros estamos estimando alrededor de 2 horas y media a 3 horas, no más que eso. De todas maneras eso lo vamos a ver efectivamente el día 10 de abril que va a ser nuestro día piloto. La Municipalidad de San Vicente, a través de todos sus departamentos, trabajan arduamente en la implementación de soluciones concretas con el fin de mejorar el servicio de recolección de residuos domiciliarios, considerando al mismo tiempo el cuidado del medio ambiente. Para mayor información ingrese a www.municipalidaddesanvicente.cl o comuníquese con el Departamento de Aseo al Fono 257-3765. Gracias. Gracias.